Chale perro, que eres de guero, que de calle rapero Dele un gol por el terreno, aquí lo espero Pa' que vea quien va primero Y que vea que lo real, al chile le da miedo Pa' todos los votar, llego que los hará arder Porque no pude vivir todo lo que ellos cantan a lenguas lsb Soy Max Payne, en el gang, rata party en el bloque Me bronqué con ambos bandos y nunca necesité De un favor en la favela, esto no es narco, no vuela Te metes con las guerlas, acabarás en cacuelas Siempre hay que andar con cautela, te rodearán con velas No me importa con quién graben, saben bien que lo la pelan Aquí no se la quiere andar de Tony Montana Solo sobresale quien le mete con ganas Brindaré con champaña, con vatos de mi calaña 4-4-4 es la vida insana Conquiste, barca la polis En las calles de San Luis Hay que sobrevivir Hagan con guis Te embarca la polis Hay que sobrevivir En las calles de San Luis Por aquí y por allá Ya tú, ya es por si nos quieren llevar No dan la talla Y se me quieren paletear No quieras jugar sin saber la movida Si entras te aguanté que aquí no hay salida Sobre la avenida Quedan por ser cabrones ¿Qué me cuentan si no salen de cantones? Fanfarrones Fanfarrones Y nada que hacer Son putones Y nosotros los mismos de ayer Cuentan de calle Y por aquí nunca los miren Conquiste, barca la polis En las calles de San Luis Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Hagan con guis Te embarca la polis Hay que sobrevivir En las calles de San Luis Y tú no estás aquí Chale perro Que eres de guero Que de calle rapero Dele un gol por el terreno Aquí lo espero Pa' que vea quién va primero Y que vea que lo real Al chile le da miedo Caminando por sandwicho La vida no se compra Y la muerte le pone precio Con la banda Y en la esquina Una vicky no la desprecio Valoro lo ganado A pesar que no lo demuestro Pa' derecha la flecha No me prenda la mecha Al tiro con la puerca Si te topas se aprovecha La calle es muy estrecha Respeto al que respeta Y no le corras muy a prisa Te acalabras Y no llegas a la meta Suenan escopetas Diario personas muertas Si no pagas las cuentas En la calle no la cuentas Sangre de tormentas La ley no se da cuenta Y tú por darte cuenta Te disparan el 50 Chale perro Que eres de guero Que de calle es rapero Dele un rol por el terreno Aquí lo espero Pa' que vea quién va primero Y que vea que lo real Al chile le da miedo En la street De marcar la police Que aquí Ya se puso difícil Y sí De marcar la police Hay que sobrevivir En las calles de San Luis Y tú no estás aquí Y sí Te invitan con gis Que es decir Que puedes quedar ahí Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Gracias.